el check el check le va a indicar al demonio de docker cómo chequear que está funcionando por ejemplo en este from nginx instalamos curl y el health check va a ser un cmd de curl a localhost y si va mal el pipe pipe en linux es no sé si lo conocéis pero eco hola pipe pipe eco sí va a dar sí si eco hola ha devuelto un error y si pongo pipe pipe eco no no va a salir el no porque cola no ha devuelto un error pero si hago un comando que de un error por ejemplo ls esto por eco no existe esto me va a devolver no existe o sea va a hacer el eco porque este comando se ejecuta con lo cual aquí simplemente si el curl ha fallado éxito no y va a ser el health check entonces el health check para qué nos puede ayudar para que docker automáticamente levante nuestro contenedor cuando muera pero por defecto docker no lo va a hacer lo va a hacer con el parámetro menos menos restar lo querrán menos menos gel buscamos el menos menos restar restar policy por defecto no y si queremos ver las otras políticas lo mejor es que vayamos a bueno este es el perdona esto es el esto es la referencia del docker file tenemos que ir al docker run reference vale docker run reference y aquí buscamos el menos menos restar restar policies tenemos no que es por defecto on failure con número máximo de reintentos always o si no lo has parado tú manualmente que lo intente vale entonces esto es útil si tenéis contenedores que queréis que estén siempre funcionando y que incluso si fallan por alguna razón que se levanten automáticamente lo que pasa es que con always podría pasar pues con el metric bit de antes que no levantaba pues que estuviera todo el rato intentando lanzarse pues bueno si